¿De qué me vas a hablar? Yo les cambio de tema. Porque es un momento especial. Es un momento muy especial porque estamos de cumpleaños también, porque los queremos mucho, porque realmente los admiramos y es muy lindo lo que hacen. Estamos hablando de Peces de Hielo, esta agrupación que está cumpliendo 15 años homenajeando a un grande que es Joaquín Sabini. Lo hacen de una manera excelente, magnífica, de una manera cuidada, con una calidad. Bueno, 15 años se están cumpliendo y lo van a festejar con una actuación en el lugar donde surgieron. Hace tanto tiempo, 15 años, en el Centro Cultural Trapalanda, el 20 de mayo, a las 21 horas. La mejor banda sabinera de la Argentina. Peces de Hielo. Mira, escucháles un segundo. En vez de fingir o estresarme una copa de ceros le dio por reír. Qué bueno. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a la puerta del cielo. Me dejó un neceser con agravios la miel en los labios y escarche en el pelo. Qué lindo. Peces de Hielo, 15 años, Mechi. Teníamos. Vamos a estar así, con los amigos de Peces. Me encanta. Para... Me gusta Sabina. ¿Te gusta mucho Sabina? A mí Sabina me gusta mucho. Ah, bien. Somos sabineros ambos. Ah, no, pero me gusta un montón eso. Es fantástico. Bueno, y la mejor banda del interior del país haciendo los covers de Sabina. Sabina.